a los postmodernistas, marxistas e idealistas, a los amantes de la teoría crítica radical que aseguran sin pausa ni mal que poetas ni intelectuales liberales existen en tiempos actuales. Agustín Laje versus Diego Rousarín, un debate entre la razón y el odio a la luz de la filosofía del lenguaje, poema. Si el influencer de YouTube en debate se llegara a enfrentar con el sociólogo cordobés, ¿quién crees que va a ganar? La respuesta es fácil de explicar si el lenguaje vas a analizar. Del lado derecho, el argentino en su hablar formal usa el símbolo y el nexo causal, conecta la idea simple con lo material, fundando en la lógica y razón su verdad final. Del lado izquierdo, el amigo del más raro dictador, usa el lenguaje diabólico buscando confusión y error. Deconstruye su mente de la realidad, vendiendo emociones de envidia y falsedad. Pero, si lo evidencias, no puede aceptar lo que en él ves y prefiere eliminarte de sus redes después, porque al final su máscara caería, como aquellos que en la segunda guerra mal hacían, creyendo que el bien nacional y la justicia social lograrían. Es falsa la verdad que proclama, que no hay verdad que exista en el alma. El cómplice del tirano sabe que va a perder, pues el querer al resentimiento siempre va a vencer. Es la batalla entre el bien y el mal, del amor que enfrenta al rencor. Un dilema existencial entre el odio o el perdón. Una lucha entre la dignidad frente a la sumisión. Es la verdad contra la mentira. Es la libertad que avanza ante la tiranía que expira. Entendiendo esto, el final es anticipado. El bien siempre vence porque que Dios está a su lado. Que viva México libre.